playas que hay en España. El verano para estos rescatadores significa trabajar por nuestra seguridad. La bandera amarilla indica zona de baño vigilada, peligrosa. Quienes la izan lo hacen tras una salida en barco para comprobar el estado de la mar y de acuerdo con el ayuntamiento, la entidad con quien Cruz Roja tiene firmado un convenio de colaboración. Estamos en las costas del Cantábrico, donde más incidencia tienen los temporales. Cada día, a partir de las 10 de la mañana, voluntarios y contratados de Cruz Roja llegan a la base de salvamento de Cantabria. Los socorristas, patrones, conductores, médicos, todos preparan y verifican los instrumentos de trabajo. Vosotros procurar que la zona vuestra de allá, sobre todo tener tirado hoy, si se levanta algo de mar... El coordinador de playas y salvamento marítimo da las últimas instrucciones a los socorristas. Cada uno sabe su cometido, la cual se dirige a su punto de situación. Ayudados por el arrastre automático, los muchachos ardían la embarcación. Los recursos materiales y humanos de cada base están en función de la afluencia de público, la extensión y la peligrosidad acuática de las playas. Pese a la advertencia de peligrosidad y del vía con luz promiza, los practicantes de surf apenas se pueden privar de la tentación de deslizarse sobre las zonas. Los surfistas son los usuarios más atrevidos de la playa. Tenemos una población, digamos, de surfers habituales, que esos normalmente no solamente no molestan, sino que colaboran en las operaciones de rescate. A veces llegan incluso antes que nosotros, porque están ya en el mismo agua, a escasos metros de la víctima. Entonces, son un seguro para estas playas. La embarcación semirrígida de 7 metros, equipada con todo tipo de ayudas para la navegación, auxilia en las labores de rescate a la pequeña Zodiac. Pirotado por Roberto de la Hoz, el barco se dirige a la playa de Liencres para hacer el servicio de patrulla de playas. Roberto todavía no olvida uno de los últimos rescates con riesgo. Las olas no sobrepasaban a nosotros, el servicio estaba con bandera roja. La negligencia de una persona que quiso entrar, dijo que le apetecía bañarse, no hizo caso a las indicaciones del socorrista. El señor se bañó, tuvo problemas, hubo que entrar a rescatarlo. Entraron dos socorristas, lo pasaron muy mal. Salió la embarcación a sacarles, la embarcación les volcó en las olas. Al señor lo logramos sacar con vida y cuando llegó a la playa dijo que gracias, que paso nos pagaban. Es nuestra obligación, ¿no? Pero que no saben que les ha salvado la vida. Y no tenían gracias muchas veces. A veces te echan hasta la bronca, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has estado adecuada? La gente tiene que ser consciente de una cosa, no hay un socorrista por persona. Si habría un socorrista por persona no habría ningún problema nunca. Hay dos mil personas, hay mil socorristas. Pero no es así, hay un socorrista porque hay dos mil personas. Entonces es totalmente imposible controlar a toda esa gente. Entonces controlamos los puntos críticos, o sea, las corrientes donde no se tienen que meter, la gente que se baña alejada y detalles que vemos que son peligrosos. Con una edad media de 25 años, estos muchachos hacen un turno de 8 horas diarias desde las 11 y media de la mañana. El puesto de socorro de Liencres es uno de los 500 puntos vigilados por Cruz Roja de entre las casi 2.000 playas existentes en el litoral español. La asistencia sanitaria también fue...